Son las 7 de la mañana y 8 minutos, ya iniciamos a partir de este momento con nuestra sesión La Clave Política, donde venimos hablando con todos los candidatos a las diferentes corporaciones públicas, ya han pasado algunos candidatos a la alcaldía, también algunos candidatos a la gobernación de Arauca y hoy estamos con un candidato a la alcaldía del municipio de Arauca que es por el partido Cambio Radical, se trata de Andrés Padilla Ávila, muchacho joven, araucano, profesional, exconsejal del municipio de Arauca y que hoy postula su nombre a la alcaldía del municipio de Arauca, al segundo cargo más importante del departamento de Arauca. Andrés, muy buenos días y gracias por aceptar la invitación para hablar del tema político, para hablar cómo avanzan sus campañas, propuestas que tiene usted en su programa que escribió ante la registraduría y hablar varias problemáticas que tiene Arauca y cuál sería la solución en su administración. Buenos días, Carlos, para usted, para todos los araucanos que en este momento nos ven por este pastilloso medio como es la lupa araucana. Bueno, vamos a iniciar como con todos los candidatos los hemos hecho, bueno, ¿quién es Andrés Padilla? Para que muchas personas no lo conocen, pues los paillas son netamente araucanos, pero hay muchos que pronto, bueno, y este, este pailla de dónde salió, quién es, su profesión, cuéntenle un poco a la comunidad araucana, ¿quién es Andrés Padilla? Andrés Padilla es un joven enamorado de Arauca, araucano 100%, producto araucano, hecho en Arauca, nacía acá en Arauca, hijo de Meme Padilla, hijo de Narda Ávila, abogado, especialista en derecho público, de 32 años de edad, en este momento el candidato más joven en esta contienda electoral, pero sin duda alguna el candidato responsable que se ha preparado para gobernar Arauca y que su juventud lo que le da es un valor agregado al conocimiento que tiene por haber pasado dos veces por el periodo, dos periodos por el Consejo Municipal de Arauca, estudié en la Universidad Cooperativa de Colombia acá en Arauca y estudié mi colegio acá en Arauca y he trabajado toda la vida acá en Arauca. Todo lo que tengo se lo debo al municipio de Arauca y hoy estoy aspirando a la alcaldía de este municipio porque sé que puedo aportarle mucho desde mi conocimiento y tengo el gran sueño de que Arauca sea la niña de mis ojos, así como mi hija en este momento que tiene cuatro años, porque es una ciudad que está totalmente abandonada, no solamente por el gobierno, sino por todos los sectores y los diferentes sectores productivos que se sienten agobiados y solitarios y no tienen una mano amiga ni un respaldo en la parte institucional. Bueno, Andrés, ya entrando en materia que tiene que ver con problemáticas que tiene el municipio, ya usted hizo una pequeña radiografía de quién es Andrés Padilla, algo que viene solicitando la comunidad pidiendo, exigiéndose en materia de seguridad para la capital araucana, su gobierno, ¿qué tiene para brindarle a los araucanos en materia de seguridad? Nosotros tenemos dentro de nuestras tres líneas estratégicas, o nuestros tres pilares del plan de gobierno, la seguridad, la paz y la convivencia. ¿Cómo vamos a abordar el tema de la seguridad? Lo vamos a abordar dándole todas las herramientas a la Policía Nacional y a la Fuerza Pública para que puedan desarrollar su tarea, pero desarrollarla de la mano con la comunidad. Recordemos que si la institucionalidad no camina de la mano con la comunidad, no podamos ganarle esta guerra a la delincuencia. La delincuencia que vive en este momento y la inseguridad que vive en este momento en el municipio de Arauca se ha derivado a los altos índices de desempleo y es tan solo una consecuencia de este desempleo. Aplicando en el tema de la seguridad las nuevas tecnologías como alarmas comunitarias, para mí es satisfactorio ver cómo el barrio fundador es bajo de su bolsillo, con un presidente que ha trabajado incansablemente con este sector, instaló una alarma comunitaria que tuvo un costo de solamente 1.800.000 pesos y oígalo bien, tuvieron una reducción del 70% de los robos en este barrio, solamente con 1.800.000 pesos de una alarma comunitaria que todas las casas tienen un interruptor para activarla y está conectada con la Policía Nacional. Este tipo de soluciones son las soluciones que necesitan los araucanos, no necesitamos ser magos, no necesitamos ser astronautas ni mucho menos, solamente tener sentido común, sentido de pertenencia y mucho carácter a la hora de tomar las decisiones. No podemos seguir permitiendo, Carlos, eso no lo podemos seguir permitiendo, de que la Policía Nacional y la Fuerza Pública duerma encerrada, cerrando sus calles, cerrando la avenida Juan Isidro Daboín, cerrando la avenida, cerrando la calle 20, cerrando la vía a la S. Alvarado y Castilla. ¿Qué percepción de seguridad le está vendiendo la institucionalidad a todos los araucanos si ellos, que son los que tienen las armas, duermen totalmente custodiados y encerrados? ¿Qué puede esperar la gente de Cabañas de Río? ¿Qué puede esperar la gente del barrio Olímpico? ¿Qué puede esperar la gente de los sectores más alejados y deprimidos del municipio de Arauca después de las 6, 7 de la noche cuando no ve uno, un solo policía por este sector? En mi gobierno no hagan zonas vedadas para la policía ni para la fuerza pública. Andrés, eso miramos anoche que hicimos un recorrido, o sea, prácticamente estamos retrocediendo muchos años atrás, la estación de policía, ya terminamos la sesión en la asamblea tipo 8 y cuarto, 8 y 20 y ya estaba cerrada la vía principal en la estación de policía. También denunciaron que la Juan Isidro Daboín estaba cerrada, entonces prácticamente nos estamos enfrascando como en Saravena, como en un anillo de seguridad donde prácticamente se están protegiendo la fuerza pública y no la comunidad. ¿Le va a exigir usted al comandante de la estación de policía que hay que salir a las calles durante su gobierno? Carlos, la función legal y constitucional de la policía es custodiar los bienes y honra de los seres humanos. Estamos en un estado social de derecho y no podemos seguir permitiendo que la policía tenga esa percepción errada en que es una policía perseguidora de la gente buena, que es una policía coercitiva, tiene que ser una policía protectora y que esté en las calles. También tenemos un grave problema con el tema de la policía. Aumento de fuerza pública no vamos a tener, lo digo con conocimiento de causa, porque en los dos periodos que estuve como concejal, los concejales del municipio de Arauca siempre quisieron que se aumentara el pie de fuerza. Enviamos oficios al ministro de defensa, enviamos oficios al comandante de la policía nacional, al comandante del departamento de policía, al presidente de la época y esto fue prácticamente imposible. Lo único que conseguimos fue que el comandante del departamento de policía nos citara a un desayuno en el comando y nos dijera que esto no podía ser posible. Pero vemos que hay muchos policías que trabajan detrás de un escritorio. La mayoría de la policía que está en el municipio de Arauca, su trabajo es administrativo y nosotros no necesitamos una policía administrativa. Nosotros necesitamos una policía que le dé la cara a la gente, que esté con la gente y que esté protegiendo a todos los araucanos las 24 horas del día. Eso en mi gobierno va a cambiar, porque como máxima autoridad y máxima autoridad de policía de este municipio le exigiré con mucho carácter y con mucho respeto a la policía que cumpla su función como lo estipula la constitución. Por eso lo primero que dije cuando usted me hizo la pregunta, Carlos, es que le daré todas las herramientas para que no tengan excusa alguna de cumplir su función legal y constitucional. Que no nos vayan a decir que no cuentan con la gasolina suficiente, que no nos vayan a decir que no cuentan con los automotores suficientes, que no nos vayan a decir que no tienen las herramientas suficientes para salir a hacer su trabajo. Y necesitamos que la policía de Arauca se vuelva a ganar la confianza de la comunidad para poder recuperar la seguridad entre todos. Conmigo va a contar la policía con un alcalde completamente institucional, pero la comunidad también va a contar con un alcalde que va a defender sus derechos. Y si nos toca pararnos en la raya y salir a protestar, lo vamos a hacer. Este va a ser un gobierno en el que los araucanos vamos a exigir nuestros derechos. Y ya estamos cansados, Carlos, de que nos sigan tomando como que somos pacientes y nos sigan tomando el pelo. Son las 7 de la mañana, 18 minutos. Estamos en la sesión La Clave Política hablando con Andrés Paella, candidato a la alcaldía de Arauca por el partido Cambio Radical. Andrés, algo que viene preocupándose el tema del desempleo. Para nadie es un secreto que aquí lo que genera empleo es la gobernación, alcaldía, las empresas petroleras. No, pero de 10 personas solo dejan ingresar dos araucanas. Un ejemplo. ¿Qué se va a hacer en su administración debido a que solo la alcaldía, gobernación, entes descentralizados son los que están generando empleo? Y uno va a las calles y la gente le pregunta, bueno, ¿y los candidatos qué tienen para combatir el desempleo que se está presentando, sobre todo en la capital del departamento? Carlos, tenemos varias estrategias. Y quiero contarle a los araucanos que la primera bandera Andrés Paella será combatir el desempleo en el municipio de Arauca. Por eso hemos propuesto bajar en un 20 o 30 por ciento los impuestos del municipio de Arauca, los más representativos como es la industria y comercio y el impuesto predial. Muchos en su momento nos decían que eso no se podía. Y ya estudiamos jurídicamente y administrativamente y sí se puede. Y vamos a presentar esa modificación del estatuto municipal de rentas. Porque a nosotros no nos sirve de nada, Carlos, que estemos facturando entre 10 mil y 12 mil millones de pesos de impuesto predial y solamente recaudemos al año 2 mil 500 millones. Yo prefiero decir que facturamos 8 mil millones de pesos al año en impuesto predial, pero que la gente me está pagando 5 mil millones, porque estaría aumentando el recaudo en un 100 por ciento. Y estaría incentivando con esto que la gente de a pie, que la gente que trabaja, que la gente que vive en el municipio de Arauca tenga una rebaja en sus impuestos y se sienta motivada a salir adelante. En el tema del impuesto de industria y comercio, esto va a motivar a los comerciantes y este dinero que se van a ahorrar lo van a utilizar para fortalecer sus negocios o para poder generar empleo. En el tema del comercio también vamos a institucionalizar el apoyo a la reactivación del comercio, como es la semana comercial, como son los canochones, como son los madrugones, y tomarnos los diferentes sectores comerciales del municipio de Arauca, la Carrera 20, la Avenida Rondón, la Avenida León y Valencia, la Comuna 3, que es un sector... Porque es un municipio. Es un sector que ha tenido una acogida muy grande por parte del comercio y vemos prácticamente que es otra ciudad de Arauca porque se ha vuelto totalmente independiente. Ya consigue usted dónde hacer giros, dónde pagar servicios públicos, consigue usted discotecas, consigue usted droguerías. Entonces vamos a reactivar esto. Vamos a garantizar desde la administración municipal, Carlos, la compra local, porque venimos viendo que los contratistas que se ganan los contratos mediante la página del SECOP están comprando todo fuera de Arauca. Entonces si Carlos Pérez se ganó la pavimentación de la vía y es en pavimento rígido, sale Carlos Pérez automáticamente para Boyacá a comprar dos mulas de cemento para pavimentar la vía y acá las ferreterías y la gente que vende el cemento queda colgada de la brocha. Por eso le garantizaremos a todos los comerciantes araucanos que si bien ellos no son contratistas, vamos a estipular la compra local en el municipio de Arauca para que los contratistas puedan dejar el circulante acá y la plata pueda circular en el municipio de Arauca. En el tema del emprendimiento, y lo he venido diciendo de una manera muy clara, Carlos, no vamos a seguir permitiendo que se sigan legalizando recursos por el tema de emprendimiento, porque vienen y le dicen a la gente, mire Carlos, usted que está sin trabajo, tome un carro de comida rápida para que se ponga a vender comida rápida y el trabajo no es deshonra. Pero yo no puedo decirle a un emprendedor en qué emprender. Yo prefiero que Carlos Pérez presente un proyecto a la alcaldía y que nosotros podamos hacer una alianza con la Fundación El Alcarabán y con el Fondo Emprender del Sena. En el caso del Fondo Emprender del Sena, Carlos, vemos que el Fondo Emprender del Sena, por cada peso que el municipio coloque, ellos colocan dos pesos. Si nosotros colocamos ocho mil millones de pesos en cuatro años, esto se convertiría en una bolsa de veinticuatro mil millones de pesos, que podría ir directamente a apoyar mínimo quinientos emprendimientos, emprendimientos de treinta y cinco, cuarenta y cincuenta millones de pesos, que esto nos generaría mínimo mil quinientos empleos, mil quinientos empleos que van a ser independientes y autónomos, que van a crear una economía propia en el municipio de Arauca y que van directamente a beneficiar entre mil quinientos y dos mil familias, que no van a depender de ningún político, que la gente no se va a sentir obligada o constreñida a votar por el político A, por el político B o por el político C, porque le vamos a dar una independencia a Arauca. Y en el caso de las petroleras, vuelvo y lo repito, necesito el apoyo de todos los araucanos, porque vamos a pelear y le vamos a mostrar los dientes a las petroleras. No van a seguir haciendo lo que ellos quieren en el municipio de Arauca. Y tienen que contratar la mano de obra calificada y no calificada de este municipio, porque hay muchos araucanos que han salido a prepararse, que se han preparado acá en Arauca y que hoy no tienen un empleo en las petroleras. Entonces, les vamos a exigir a las petroleras que cumplan con la normatividad legal vigente y que le cumplan a los araucanos para que le puedan dar empleo, porque esto es una gran fuente de empleo para todos los araucanos, Carlos. Son las 7 de la mañana, 23 minutos. Estamos hablando con Andrés Páez y Ávila, candidato a la alcaldía de Arauca. Andrés habla de emprendimiento, vea. Se me había pasado por alto en el día de hoy que ayer no pudimos estar, porque estábamos por fuera de Arauca. Este medio de comunicación ayer, 22 de agosto, cumplió seis años de estar al aire y ahí nos hemos sostenido, ahí nos hemos mantenido. Nadie creía en este proyecto que iniciamos. Fue el primer noticiero de televisión virtual en el departamento de Arauca. Ahí fue donde todos los medios de comunicación buscaron una manera de implementar las redes sociales y la verdad que hace poquito me escribió un amigo, feliz cumpleaños, me acordé, a veces a uno las cosas se le pasan, porque la verdad es, pues, se siente uno orgulloso de este proyecto y usted hablaba de emprendimiento y una vez, pues, toqué el tema. Tuvimos una primera página que fue hackeada, fue robada, pero iniciamos con otra y hoy nos mantenemos ya casi con 28 mil seguidores, a pesar que llevamos poquito. La anterior tenía 100, cuando fue hackeada, 125 mil seguidores. Pero bueno, ahí estamos iniciando y la verdad quería hacer este comentario. Mire, Carlos, yo quiero felicitarlo, porque créame que esto del emprendimiento no es un discurso que yo me haya aprendido. Esto de reactivar la economía no es un discurso que yo me haya aprendido, sino que yo he sido emprendedor. Yo empecé desde los 16 años criando pollos, gallinas ponedoras, cerdos, he sido comerciante, he sido agricultor y he sufrido las consecuencias y lo difícil que es ser emprendedor en este municipio. Y usted más que nadie, Carlos, que ha sido emprendedor y que creó su propio medio digital y que hoy es un medio digital totalmente independiente y prestigioso en este municipio, sabe lo duro que le ha tocado. Y yo, que he estado ahí, vigilante, nunca lo he ayudado, pero he estado ahí haciéndole el seguimiento. He visto que en ocasiones genera cuatro empleos directos, en otras ocasiones solamente uno, pero se ha sostenido en el tiempo y va a seguir saliendo adelante. Este ejemplo, como el suyo, son los ejemplos que queremos apoyar en el municipio de Arauca para que la gente pueda ser independiente y pueda salir adelante. Hay un sector muy importante, Carlos, que yo no he tocado y que esto va directamente también a fortalecer el tema de la independencia económica y del empleo. Y es que nos vamos a comprometer con los araucanos a comprar dos bancos de maquinaria amarilla. El presupuesto, la proyección del presupuesto para el siguiente año está sobre los 75 mil millones de pesos para contratar, tanto regalías directas como libre inversión. Y estos dos bancos de maquinaria tienen un valor aproximado de 14 mil millones de pesos, porque cada uno vale 6 mil 900 millones de pesos. Esto lo vamos a hacer para tres cosas básicas. Uno, para recuperar el sector agropecuario, porque lo que más le pide a uno el campesino, el ganadero y el agricultor es seguridad y vías. Tenemos 780 kilómetros de vías terciarias, Carlos, y el 75% de estas vías terciarias se encuentran en una condición deplorable. Tenemos solamente el 16% de estas vías pavimentadas, que es la vía Matapalito-Caracol, que es la vía Clarinetero y que es la vía Alcinaí. No podemos nosotros jactarnos de que somos el mayor pie de cría del departamento y que somos el mayor pie de cría del oriente colombiano, con 400 mil cabezas de ganado, si no tenemos cómo sacar nuestros productos. No tiene el ganadero en invierno cómo sacar sus ganados, porque no tiene vías. Y si no le toca sacarlos, como nuestros abuelos los llevaban hace 40 años a Villavicencio y tienen que traer ese ganado arriado hasta el corral más cercano, donde pueda entrar un camión para poder embarcar estos ganados, Carlos. Entonces, con esta maquinaria recuperaremos las vías terciarias. He hablado con muchos ingenieros especialistas en vías y me dicen que un banco de maquinaria completo trabajando durante todo un año puede recuperar cerca de 400 o rehabilitar cerca de 400 kilómetros de vías. Por eso digo que dos, no para recuperarlas en un año, pero se hace un compromiso claro con los araucanos que en dos años habremos rehabilitado la malla vía terciaria del municipio, porque estos bancos de maquinaria también van a estar dirigidos al mantenimiento y realce del dique del municipio de Arauca para que no nos vayamos a inundar, Carlos. Y también a la recuperación de la malla vial urbana. Tenemos cerca de 80 kilómetros de malla vial urbana, de los cuales el 50% está en mal estado. Y necesitamos urgente esa rehabilitación de la malla vial. Es muy sospechoso, Carlos, que salgan unos proyectos de recuperación de malla vial precisamente en tiempos electorales. ¿Por qué no se hicieron durante los cuatro años, Carlos? Es muy lamentable que en cuatro años no se haya invertido en un solo kilómetro de vía terciaria del municipio de Arauca y que hasta ahora solamente se haya destinado un kilómetro para la pavimentación de la vía Caracol y se hayan conseguido unos recursos por medio de la gobernación que luego se los enviaron al municipio para la pavimentación de dos kilómetros de la vía Lazaya. Cuando el sector ganadero se volcó a apoyar a un candidato para que le diera garantías. Necesitamos esas garantías, Carlos, que el sector agrícola y ganadero de este municipio pueda producir para que los campesinos dejen de venirse para el pueblo y dejar sus fincas botadas y puedan generar empleo. Somos una tierra rica, solamente que no hemos sido bien administrados. Por eso yo le pido la oportunidad hoy a todos los araucanos que nos ven en este medio, que le den la oportunidad a un joven, que lo nuevo es nuevo y que los jóvenes tenemos capacidad. Muchas personas, Carlos, y aprovecho antes que de pronto usted vaya a hacer la pregunta, y lo digo sin temor alguno, señalan a cambio radical. Porque, ¿qué cambio radical? Mire, nos quedamos sin gobernador, que cuando Fray y Forero nos quedamos sin gobernador también. Solamente ven las cosas malas, pero quiero decirles que no solamente Fray y Forero, que no solamente Facundo Castillo han sido apartados del cargo siendo gobernadores por cambio radical. Y usted, Carlos, que lleva 30 años en el periodismo, sabe que el gobernador Alfago Colmenares Chía, que el alcalde Goyo González, que el doctor Jorge Sedeño, que William Reyes y muchos alcaldes y gobernadores de Arauca han sido separados de su cargo y no eran de cambio radical. Esto es un ejercicio de todos y los araucanos debemos ser muy responsables a la hora de elegir. A mí me da alegría esta fiesta democrática que hoy haya 13 candidatos a la alcaldía para que puedan elegir de buena manera y eligan un candidato que no vaya a estar inhabilitado y que no lo vayan a apartar de su cargo a los cuatro meses o al año de ser alcalde. Porque también ustedes se dieron cuenta toda la ingobernabilidad que sufrimos y todo lo que nos pasó. Se perdieron 130 mil millones de pesos. Que hoy, gracias a una representante que se dio la pelea, el Consejo de Estado, que la máxima autoridad en lo contencioso administrativo, dijo que esos recursos no se podían contratar y hoy estamos en vilo de que esos recursos se puedan perder. Afortunadamente hay una medida provisional del Consejo de Estado y confío como abogado y como buen demócrata que él actuará en derecho y estos recursos se puedan recuperar para todos los araucanos. Cambio radical, Carlos, ha sido el único partido en el departamento de Arauca que le ha dado la oportunidad a los jóvenes, que hoy contamos con un diputado que tiene 32 años de edad, que hoy contamos con un candidato a la alcaldía que tiene 32 años de edad, que contamos con una representante que fue electa con 35 años de edad, que presentó y postuló el nombre de un diputado en su momento con 38 años de edad y el presidente lo eligió como gobernador de los araucanos. Que hoy nuestra lista del Consejo, más del 50% de la lista son jóvenes araucanos que representan distintos sectores y en la lista de la Asamblea tenemos tres jóvenes araucanos menores de 32 años representando estas listas. Que esto se habla con hechos, esto no se habla con discursos baratos y que acá hay partidos políticos que le han cerrado la puerta a muchos jóvenes araucanos y que a estos jóvenes les ha tocado huir a otros partidos estando en riesgo de encontrarse inhabilitados porque los partidos tradicionales a los que habían pertenecido toda la vida no quisieron darle la oportunidad para participar. No podemos cambiar Arauca si vamos a seguir más los mismos con las mismas, Carlos. Eso no lo podemos cambiar y por eso el ataque de ellos siempre es ese muchachito cree que va a ganar la alcaldía, ese muchachito no va a llegar, pero de la mano de Dios, de todos los araucanos se van a dar cuenta que vamos a hacer un gran trabajo y vamos a llegar a la alcaldía el 29 de octubre y le vamos a cambiar la cara a Arauca, Carlos, porque esto es un trabajo de todos. Son las 7 de la mañana, 34 minutos, estamos con Andrés Paella, candidato a la alcaldía de Arauca. Bueno, ya yo tenía más adelante la pregunta sobre la más llavial, pero ya usted me la respondió. Vamos a hablar de ese tema. Andrés, ya vamos a entrar un poco en la parte administrativa que muchos están a la expectativa que va a pasar con algunas secretarías, algunas oficinas en la administración municipal. El tema que dicen que en Serpa lo agarran como caja menor los alcaldes, que en Serpa es el fortín económico de los alcaldes, que ahí prácticamente supera la nómina. En su administración, ¿qué se va a hacer con en Serpa? Porque en Serpa es una empresa de los araucanos y la verdad que muchos dicen que esa empresa prácticamente está quebrada. ¿Qué se va a hacer en su administración, Andrés? Mire, Carlos, siempre he sido un convencido que las entidades públicas y las empresas industriales y comerciales del Estado son totalmente rentables porque cuentan con todas las herramientas para hacerlo. Usted me ha hecho el seguimiento cuando fui concejal de Arauca y nunca estuve de acuerdo en privatizar las empresas públicas o envolverlas de economía mixta. Eso no lo van a esperar de Andrés Padilla en este gobierno. En Serpa la vamos a recuperar, pero en Serpa es un trabajo de los usuarios, es un trabajo de la gente que trabaja en Serpa, del gerente y del alcalde. Acá no puede ser solamente el alcalde. Eso tiene que ser de todo y tenemos que tener un sentido de pertenencia con En Serpa porque es una empresa que nos ha dado mucho y que a pesar de que muchas personas estén diciendo de que En Serpa no es viable, tiene como serlo, Carlos. Y no pueden salir a decir, a pedir disculpas, que qué pena, que casi quiero que En Serpa, que qué pena. No, En Serpa es totalmente viable, Carlos, y nosotros no podemos dejar abandonada En Serpa. En Serpa contará con todo el apoyo y con todo el respaldo del alcalde. Y de las primeras cosas que haré como miembro de la Junta Directiva de En Serpa será sentarme con todos los trabajadores de En Serpa y con la persona que decide como gerente para ver cuál va a ser la ruta de trabajo. Pero les anticipo que esto será un trabajo de todos y que todos debemos colocar de nuestra parte para sacar En Serpa adelante. No podemos permitir que liquiden En Serpa por los malos manejos que hemos tenido desde hace 15 o 20 años, desde hace 12 años, cuando le hemos quitado servicios a En Serpa para privatizarlos. No podemos seguir permitiendo eso. En Serpa tiene que ser una empresa próspera y productiva. Tiene que ser una empresa que preste más servicios públicos que solamente el acueducto y el alcantarillado, porque tiene la capacidad y tiene el capital humano y tiene los recursos físicos para poder prestar a las cargos. Y por eso va a contar con todo mi apoyo. En cuanto a la alcaldía, vamos a hacer una modernización administrativa, Carlos, porque mucha gente nos ha venido pidiendo que se cree el Instituto de Deportes, que se cree el Instituto de Cultura. No podemos nosotros pretender tener una mejor sociedad, salvar a nuestros jóvenes y a nuestros niños de la drogadicción, de la prostitución, del ladronismo, si no le prestamos una cultura y un deporte de calidad, Carlos. Por eso voy a pagar este estudio de modernización, para ver si podemos crear este Instituto de Cultura y este Instituto de Deportes, porque Deporte y Cultura no puede seguir perteneciendo a la Secretaría de Educación y solamente asignarle un profesional para que lleve a cabo el tema de los deportes y otro que lleve a cabo el tema de la cultura. Estamos perdiendo la cultura y estamos perdiendo el deporte. En el tema de la modernización administrativa, también va a ir para poder digitalizar y colocar en red todos los servicios que presta la alcaldía, que la gente no tenga que ir a hacer una fila para sacar una carta de residente, sino que lo pueda hacer desde la comodidad de su casa, en un computador o un celular y desde allí mismo pueda pagarlo. Que solamente le llegue en un PDF y lo pueda imprimir. Esto para evitar trámites administrativos, esto para evitar demoras administrativas y esto para prestarle un mejor servicio a la comunidad de Arauca. Y también le vamos a garantizar la prestación del servicio presencial, porque sabemos que vivimos en una región apartada y que no contamos con buena conectividad. Porque ustedes, como medios de comunicación y los araucanos a diario vivimos que cada dos o tres días estamos sin señal de celular o sin internet. Que también, si bien es claro, no es una competencia directa mía, me voy a dar la pela con los araucanos, con los cuatro congresistas que tienen en este momento Arauca y con el gobernador que salga electo para exigirle a las empresas de telefonía celular y a las empresas prestadoras del servicio de internet que presten un servicio oportuno para todos los araucanos. Porque nosotros no estamos en la prehistoria y nosotros no nos quedamos en una edad antigua. Tenemos los mismos derechos que todos los araucanos y de esta manera tienen que tener una buena prestación del servicio. No puede ser posible que en más del 50% del área rural del municipio de Arauca no haya servicio de celular. ¿Cómo hace un ganadero para poder vivir conectado que le roben su ganado y poder avisar apenas se lo roban? Si tiene que esperar uno y dos días hasta poder salir de la finca para poder colocar el denuncio al ejército o a la Policía Nacional. Esto no se va a seguir permitiendo. Y así nos toca amarrarnos en la Plaza de Bolívar o así nos toca amarrarnos en los edificios donde estas empresas prestan sus servicios, lo vamos a hacer. Y sé que contamos con unos congresistas que tienen el conocimiento claro y tienen toda la voluntad de aportarle al municipio de Arauca en el tema de conectividad. Eso no nos puede quedar grande. Son las 7 de la mañana, 40 minutos. Andrés, usted cuando llega a la alcaldía se va a encontrar con un chicharrón. Es un chicharrón. El tema de la movilidad en Arauca es un caos, es un desorden. Aquí no hay semáforos que no sirven, llueve, se daña. El exalcalde de Arauca, Benjamín Socadagüí, creó para su administración una secretaría de tránsito. No sabemos qué pasó con esta secretaría, si aún está vigente, no está vigente. Su administración, ¿qué va a hacer con la movilidad en Arauca? Se va a retomar la secretaría de tránsito, no se va a retomar, pero la verdad que no existen ni parqueaderos. Todo el mundo estaciona donde ellos quieren. O sea, es un caos Arauca y sobre todo ya las horas pico, es intracitable Arauca. Su administración, ¿qué tiene, qué decisión va a tomar sobre, se crea esta secretaría nuevamente, se re activa o se crea nuevamente, o qué se va a hacer con la movilidad en Arauca, Andrés? Sí, Carlos, muy buena pregunta. No solamente en el tema de movilidad, sino en muchas de las problemáticas que tenemos, como el tema de las basuras, dejando a un lado las empresas que prestan el servicio, que mucha gente vive inconforme por esto. El mayor logro que tenemos que tener como araucanos es la cultura ciudadana y el sentido de pertenencia. Mire, yo lo he venido hablando, Carlos, de manera concreta. En estos momentos hay unas multas por alcoholemia que la mayor llega a 28 o 30 millones de pesos. Y usted pregunta en el Instituto Departamental de Tránsito cuántas multas por alcoholemia hace el fin de semana y si esto ha logrado reducir de que la gente deje de manejar tomada o los accidentes que se propician cuando la gente sale a tomar embriagada. Y se va a dar cuenta que obligando a la gente, que, cohibiendo a la gente, no hemos logrado absolutamente nada. Por eso le digo que esto es un tema cultural, eso tiene que ser un tema que nos duela a todos los araucanos, que si yo salgo a tomar y sé que si voy a manejar, puedo matar a alguien o me puedo matar yo, o puedo ocasionar un accidente grave en el que esté la vida de personas involucradas allí. Los primeros que tenemos que cambiar esto somos nosotros los araucanos. Tenemos que sentir y vivir Arauca, que nos corra por las venas. Y eso no es solamente cantar un jropo, eso no es solamente sentirse en enero el 25 de julio o el 4 de diciembre. Eso es sentirse araucano todos los días, porque Arauca es la tierra que nos ha dado todo. En el tema, para no evadirle la pregunta, retomaremos los estudios para ver en qué quedó esto puntualmente, porque mediante un acuerdo municipal esto se paró y se echó hacia atrás. Y quien está prestando en este momento los temas de tránsito y movilidad en el municipio de Arauca es el Instituto Departamental de Tránsito. Entonces, retomaremos el tema y vamos a ver la viabilidad. Y si el estudio nos dice que es viable, con todo el ánimo lo crearemos. Porque es que muchos dicen, Andrés, sobre ese tema, que muchos a veces lo dejamos a un lado. Y la verdad es que uno, o sea, le preocupa a uno debido a que el Instituto de Tránsito tiene jurisdicción Arauca Capital, Fortul, Puerto Rondón y Crao Norte. Sí. Y estos tres municipios la mayoría matricula es en Saravena o en Tame o en Arauquita que tienen secretaría. Y, pero cuando el Instituto de Tránsito recauda los recursos, sí le toca, como dice, repartirlo para todos iguales, ¿no? Entonces, uno a veces le pregunta, bueno, si Arauquita, Saravena y Tame tienen secretaría, ¿por qué Arauca Capital no la puede tener donde hay más parque automotor? Mire, Carlos, por eso lo he venido hablando y esto es un tema de sentido de pertenencia con Arauca. En su momento, cuando este proyecto pasó por el Consejo del Municipio de Arauca, mi voto fue positivo y lo apoyé. Luego, cuando decidieron retrotraer esa decisión mediante un acuerdo municipal, no voté este proyecto porque no estuve de acuerdo con esto. Pero acá se trata del sentido de pertenencia, Carlos, que yo le vengo hablando, que debemos tener los araucanos, que no es solamente decirlo, sino sentirlo y demostrarlo. Bueno, hay un tema del cual me abanderaré y es solicitarle a las petroleras que nos ayuden con sus empresas contratistas para que los carros que alquilen la petrolera por lo menos sean matriculados en el departamento de Arauca y en el municipio de Arauca. Y hacer unas campañas, Carlos, de cultura ciudadana con todos los araucanos, porque nosotros debemos empezar por casa y la mayoría de nosotros tenemos carros que son matriculados en Girón, en Bucaramanga, en Bogotá, en Chía, en Cota. No podemos nosotros seguir permitiendo esto, Carlos. Tenemos que inculcarle a nuestros conciudadanos que la mejor opción siempre va a ser creer en Arauca, que Arauca es una tierra rica, pago espera y bendita por Dios, y lo que tenemos es que recuperarla. Por eso Arauca se renueva y la alcaldía es con Andrés. Son las 7 de la mañana, 45 minutos, hablando con Andrés Pailla, aunque Andrés ya me dijo que iba a modernizar la parte administrativa, me habló de cultura, pero yo quiero retomar el tema de cultura, Andrés. Debido a lo que usted dice muy cierto, cultura está desaparecida. Segundo, Arauca es el único municipio del departamento que no tiene un escenario donde realizar un ejemplo, sus fiestas, donde realizarlo el día de enero, quien tuvo un escenario cultural, lo tuvo con el foro de los libertadores, pero ya ese quedó pequeño. ¿Qué se va a hacer, Andrés? Mire, Carlos, acá lo que toca es tratar de optimizar los recursos. En el tema de la cultura, Arauca, capital, es el único municipio capital de Colombia que no cuenta con una casa de la cultura, y es el único municipio del departamento de Arauca que no cuenta con una casa de la cultura, que sea propia del municipio. Por eso, lo primero que haré será darle a los cultores su casa de la cultura para que puedan tener un escenario digno donde reunirse y donde prestar sus servicios como formadores culturales y tengan donde llevar a cabo todas sus actividades culturales. Si bien está claro, no tenemos los recursos necesarios, y estamos hablando de un escenario que puede costar 20 mil o 30 mil millones de pesos, ¿cómo lo vamos a hacer? Arauca tiene dos bienes, uno que tiene una ocupación del 20%, del 25% no más, que es el centro experimental piloto y que está debidamente remodelado, y el otro es el sitio donde funciona actualmente la biblioteca municipal en la avenida Ciudad Arauca. Como todos saben, se viene desarrollando la obra de la biblioteca municipal, y esta obra será terminada en seis meses. Una vez se inaugure esta obra y se mueve la biblioteca municipal para allá, en este sitio que quedará, este bien público que quedará allí, instalaremos la Casa de la Cultura del municipio de Arauca. ¿Y por qué allí, Carlos? Porque queda media cuadra de la concha acústica carmentea, una inversión de cerca de 1.400 millones de pesos que se hizo en el gobierno anterior, que como concejal aprobamos, pero que lastimosamente solamente se ha podido utilizar en dos ocasiones. Y esto, a hoy, es un basurero al aire libre y una casa o un hospedaje de indigentes. Tenemos que recuperarlo y esto lo haremos de la mano de los cultores, para que la sede administrativa de la Casa de la Cultura quede allí en este sitio y a media cuadra quede el sitio donde puedan hacer eventos culturales. En cuanto a las fiestas de Arauca, que usted dice que no tenemos un sitio donde poder albergar a todos los araucanos, Carlos, si bien está claro, no tenemos los recursos necesarios para hacer un escenario cultural, gestionaremos en el nivel central estos recursos y si no podemos conseguirlos o si los conseguimos luego del tercero o cuarto año de gobierno, iremos haciendo las fiestas en los escenarios deportivos que tenemos, porque tenemos un estadio con todas las condiciones. Tenemos un coliseo cubierto que cuenta con todas las condiciones y tenemos un velódromo que cuenta con todas las condiciones. Y allí podemos albergar las fiestas de Arauca como se hacían hace siete y ocho años, porque sabemos que la plazoleta del municipio de Arauca y el Fórum de los Libertadores son sitios que se quedaron pequeños para toda la población que tenemos actualmente. Pero esto es de buscar soluciones. Y yo coloco el ejemplo del exgobernador de Casanare, que es una persona que con tan solo cuarto de bachillerato, pero con mucho sentido de pertenencia, con mucho sentido común y con mucho carácter, sacó adelante un departamento que a hoy es envidia, envidia de la buena para todos los araucanos. ¿Y por qué es envidia de la buena? Porque llega un puente, porque llega un fin de semana y muchos araucanos se van para Yopal o para cualquier municipio de Casanare a pasar este fin de semana, porque tienen sitios donde distraerse y se sienten seguros. Créame que lo que le ha faltado a Arauca es un alcalde que atienda en su despacho los 365 días del año, que se apropie de la administración y aparte de esto, que quiera gobernar, que quiera gobernar y que quiera gobernar de la mano de la gente. Y volvemos al mismo cuento, Carlos, que tenga sentido de pertenencia con Arauca y que tenga muchísimo sentido común y mucho carácter a la hora de tomar las decisiones. Usted lo ha dicho muy claramente, candidato, el tema de los inversionistas de Arauca Capital no quieren llegar, vamos, dame con dos de uno ya un ejemplo. Lo que usted decía, las vías en Casanare son impresionantes. Segundo, no hay sitios turísticos en Arauca Capital, el malecón perdido, usted lo acaba de decir, eso quedó en manos de muchos indigentes, drogadicción, prostitución, ¿qué se va a hacer en su administración para recuperar este sitio turístico y que pueda atraer turistas, así sea de los otros municipios, pero que vengan y conozcan un malecón? Ayer que estuve en el municipio de Arauquita, estaba en Villa Ver un mirador de esos, Arauquita, que es más pequeño que Arauca, y la gente tiene la cultura ciudadana de cuidar, no arroja ni la basura en la calle ni en el malecón, pero este malecón se ha convertido en un sitio, lo decía yo, de drogadicción, prostitución, indigentes y Barranquilla empezó así, con un malecón así, solo un malecón así, la gente llegó y llegó y va todo lo que ha transformado. Su administración, ¿qué proyecciones tiene en el tema del turismo, candidato? Mire Carlos, le voy a ir respondiendo una a una las preguntas, el tema en cuanto a la inversión que venga de afuera de otros departamentos de Arauca, la única forma de garantizarla es dándole vías y seguridad a estos inversionistas para que puedan llegar. Yo he venido hablando de exigirle a la Cancillería que haga las labores pertinentes y basados en el derecho a la reciprocidad le puedan pedir al hermano país de Venezuela que habilite un corredor vial humanitario donde pueda correr en estas vías el transporte que venga por Cúcuta como se hacía antiguamente, que la gente por motivos de salud pueda transitar libremente sin que le pidan un pasaporte o sin que le pidan un permiso, porque esto nos genera a nosotros vías y seguridad. Actualmente se ha caído un puente y los araucanos quedamos incomunicados. Entonces necesitamos contar, Carlos, con este corredor vial y me daré la pela para que el Ministerio de Relaciones Exteriores pueda conseguir esto. Y si nos toca reunirnos con nuestro homólogo del Estado Alto Apure, lo haremos también para que él lo vaya avanzando en el hermano país de Venezuela. Tenemos que utilizar las herramientas que tenemos y si el Gobierno Nacional no quiere invertir en las vías de Arauca, tenemos que buscar una solución. Pero también debemos exigirle al Gobierno Nacional que nos mire con otros ojos, que nos dé vías de acceso, porque no es posible que la vía que comunica Arauca con Saravena, el 80% de esta vía, sea una vía secundaria y no esté incluida en el COMPES. Esto es algo que le voy a pedir a los congresistas araucanos, para que logren que esta vía quede incluida como una vía nacional y sea a cargo del INVIAS, porque no tenemos los recursos suficientes del Departamento de Arauca para recuperar esta vía y necesitamos dos vías de acceso. Nosotros no podemos seguir dependiendo solamente de la vía Araucatame para llegar al interior del país, Carlos. Y también en cuanto al tema del malecón, volvemos al mismo sentido de pertenencia. Esto lo vamos a recuperar, Carlos, pero eso se recupera con inversión social, no todo es recursos. Y el ejemplo más claro es la concha acústica carmentea. 1.400 millones de pesos se invirtieron. Es un sitio hermoso, bonito, para que todos los araucanos se reúnan por lo menos una vez a la semana a ver actos culturales allí. Pero si el alcalde no se suda la camiseta y no patrocina y no propicia este tipo de eventos, muy posiblemente se va a quedar como la casa de los indigentes de Arauca y como el basurero al aire libre que tenemos. Lo mismo pasa con el malecón. Si nosotros no recuperamos este malecón, entre todos los araucanos, podemos invertirle 40 mil, 50 mil, 100 mil millones de pesos, 10 presupuestos de Arauca si queremos. Pero vamos a tener siempre la misma problemática. Invadidos y sitiados por la delincuencia. Invadidos y sitiados por gente que ha invadido este malecón. Si no tenemos amor y sentido y pertenencia por Arauca y si no hacemos una inversión social real y una inversión social que sea complementaria e integral, no vamos a poder recuperar ningún espacio en Arauca, Carlos. Son las 7 de la mañana, 56 minutos. Estamos ya llegando al final de este espacio de la sesión política, la clave política. Andrés, pues ya para… hay muchos temas que quedan, salud, educación, pero eso lo vamos a tener en los próximos días, más adelante. Todavía faltan dos meses de campaña para no, como dice, quemar todo… a todos los candidatos le digo esto, quemar todo el tema en una sola entrevista porque hay muchos temas que son importantes, salud, educación, la parte social, la parte del SICAR, la parte del adulto mayor, la niñez, la juventud. Bueno, diferentes temas que más adelante vamos a tocar con usted en otra entrevista porque esta era como la parte principal de Arauca. Todo el mundo dice, bueno, los candidatos dicen vamos a hacer esto, esto y esto, pero usted lo decía, los recursos son muy pocos. ¿De dónde va a salir recursos para poder cumplir, un ejemplo, con su programa de gobierno? Mire, Carlos, lo primero que hice cuando me reuní con los profesionales araucanos que me ayudaron a construir este plan de gobierno fue, uno, que fuera en la misma vía del plan de desarrollo nacional para poder gestionar y apalancar recursos de la nación. Dos, que las cosas buenas que vinieran de esta administración municipal estuvieran incluidas y se continuaran porque tenemos un grave efecto como políticos araucanos y como araucanos que cada alcalde que va llegando se le ocurre una arauca nueva y los proyectos que venían desarrollándose los paran cuatro y ocho años porque no eran de la misma corriente política. Esto no se puede seguir presentando. Arauca es un problema de todos, Carlos, y por eso necesitamos renovarla. Con el tema de los recursos, si bien está claro que los recursos son limitados, nosotros necesitamos gestionar en el orden nacional y a hoy he hecho mucho hincapié en esta entrevista en que tenemos cuatro congresistas araucanos, dos que son de bancada del gobierno y dos que son de oposición y con ellos trabajaremos de la mano para poder gestionar los recursos porque ellos se hicieron elegir para gestionar recursos también, ellos se hicieron elegir para hacer un control político y defender los derechos de los araucanos, Carlos. Nosotros no podemos limitarnos y bien lo decía presuntamente un audio que salió en estos días en Guasada de un candidato a la gobernación. Arauca no necesita alcaldes que se dediquen solamente a ejecutar su presupuesto porque cualquier funcionario público o cualquier alcalde puede ejecutar un presupuesto y eso es lo que hemos visto los últimos 16 años, que los alcaldes que han llegado han ejecutado su presupuesto, pero lo que nosotros necesitamos acá es un gerente que salga a apalancar, no un gerente que se diga gerente y no haya gerenciado nunca nada o lo que haya gerenciado lo haya quebrado, no, necesitamos una persona que apalanque una inversión en el nivel central, que trabaje con los congresistas que tenemos y que haga nuevas relaciones en el nivel nacional, porque muchas veces ha sucedido, Carlos, que va uno a cofinanciar un proyecto y cuando uno pregunta en la oficina de planeación con cuánto se puede cofinanciar este proyecto que ya la inversión está lista en el Ministerio del Interior, no, no tenemos para cofinanciar, entonces ¿cómo vamos a apalancar recursos, Carlos? O muchas veces llegan las personas encargadas de los ministerios, los viceministros o un alcalde se reúne con un ministro y le dice ¿qué proyecto tiene listo ya en fase 3 para apropiarle los recursos? No, no tenemos ningún proyecto, ¿cómo vamos nosotros a gestionar? Si solamente nos dedicamos a ejecutar un presupuesto. Vuelvo y le digo, Carlos, lo más básico que puede hacer un gobernante es ejecutar un presupuesto y si eso le queda grande, apague y vámonos. Son las 8 en punto, prácticamente llegamos al final pero antes de despedir a Andrés, Cambio Radical no tiene candidato a la gobernación, o sea, avalado, ¿no? Avalado por el partido, o sea, usted no tiene fórmula a la gobernación, ¿ya hay decisión o de pronto no han tomado, o sea, hay decisión ya de por qué candidato a la gobernación aún no han tomado esta decisión o van a dejar libremente que sus seguidores o los militantes de Cambio Radicales puedan candidato a la gobernación o todavía no han decidido absolutamente nada? Carlos, a hoy el compromiso de nosotros y el objetivo de nosotros es sacar adelante la alcaldía de Arauca y obtener la victoria el 29 de octubre. No tenemos ninguna alianza con ningún candidato a la gobernación. Si en algún momento llegamos a hacer alguna alianza, va a ser la alianza que más le convenga a Arauca y que más le convenga a este departamento. Por eso, nosotros como candidatos a la alcaldía, hoy no hemos tomado una decisión firme, pero créanme que la decisión que vayamos a tomar siempre va a ser pensando en este municipio y en el bienestar de la gente. Son las ocho y un minuto. Andrés, muchas gracias por aceptar la invitación. Más adelante coordinamos con su parte de prensa para tenerlo, porque hay muchos temas que se nos han quedado, como salud, educación, cancha a los güires, otro chicharrón para el alcalde, proyectos de viviendas, el deporte, aunque usted habló por encima sobre la modernización de la parte administrativa, y otros temas que son de interés para los habitantes del departamento de Arauca, recuperación de escenarios deportivos, el velódromo, el coliseo, que están abandonados, que eso lo vamos a tocar más en otra próxima entrevista. Y la verdad, Andrés, muchas gracias por aceptar la invitación. Y a todos los candidatos, les he dicho, aquí están las puertas abiertas para todos los candidatos a las diferentes corporaciones públicas. Carlos, muchísimas gracias a usted, a todos los araucanos que nos ven en este momento, y felicitarlo por ese sentido de responsabilidad social que tiene como medio de comunicación, al escuchar a todos los candidatos, para que la gente pueda hacer su propia opinión y pueda saber cuál es el mejor candidato y el candidato correcto para elegir este 29 de octubre. Quiero pedirles el voto de nuevo a Andrés Padilla Ávila, Cambio Radical, el muchacho, no se les olvide que la alcaldía es con Andrés. Bueno, y ya hubo sorteo tarjetón, ¿qué número le correspondió? Estamos en la posición número 9, no es un número el que le corresponde a uno, sino una posición, pero allá va a salir nuestra foto, nuestro nombre y nuestro partido, que a la gente le queda mucho más fácil identificarlo a uno. Son las 8 de la mañana y 3 minutos, hemos llegado al final de la agenda informativa, también de la sesión La Clave Política. Hoy hablamos con Andrés Padilla Ávila, candidato a la alcaldía del municipio de Arauca por el partido Cambio Radical. Mañana estaremos hablando con Dumar José Quintero, candidato a la alcaldía de Arauca por el partido ASI, también tocando varios temas sobre su campaña política y su programa de gobierno que fue inscrito ante la registraduría. 8 y 3 minutos. Feliz día para todos ustedes. Los esperamos mañana 6 en punto a través de nuestras redes sociales. Gracias.